Rafael regaló una gran noche a los unubenses. El mítico cantante regresó al Foro Iberoamericano en su programación estival para deleitar a los asistentes con su nueva gira Resinfónico World Tour. Una oportunidad para ver al artista interpretar en directo grandes clásicos de su carrera, grabados por primera vez con una orquesta sinfónica que en algunos casos se une con elementos de la música electrónica, una vuelta de tuerca a las grandes canciones de un profesional tan carismático como es Rafael. Por eso la expectación era máxima y hubo un lleno absoluto de personas coreando canciones como Yo Soy Aquel, Escándalo o Mi Gran Noche. El público onubense se volcó en uno de los conciertos más esperados de la programación del foro. Su prodigiosa voz y su particular manera de interpretar han sido sus principales armas para poder permanecer año tras año como figura indiscutible en el mundo de la música.